La Hora del Recreo La Hora del Recreo Para este reto necesitamos unas plantillas que te dejaremos en nuestras redes sociales como estas que estás viendo aquí. Hay que recortarlas, pegarlas sobre un cartón y echar a volar tu imaginación para poder formar todas las figuras que puedas. Entonces mira, yo voy a sacarte un papelito y te digo, ¿cuál va a ser tú? Me sacas un papelito y me dices, ¿cuál voy a hacer? Ah, y estas son las figuras que tenemos que hacer. El que haga tres primero es el que haga. Primero agarramos nuestras piezas, ¿no? Vamos a tocar el toro. ¿El toro? ¿Cuál es el toro? ¿Qué número es este? ¿El ocho? Sí. El doce. Este es el doce. El oso. Te toca el perro. El perro. El perro. ¿Listo? Y terminé. Este es mi toro. Me toca hacer la siguiente figura. Déjame sacarte. Sí. Yo mientras voy a intentar acabar esta. Acá. El... ¿Viste, viste? No. Te toca el... ¿Municipelago? Murciélago. 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 El once. Es que casi no se ve. Vamos a hacer el... El once, espérense. Murciélago. Que no me toca. No sé cuál es, no sé cuál es. El perro. Te tocaba el perro. Sí, sí, sí. Vamos a ver cómo es el murciélago. Está un poco complicado. Algo así. Yo estoy puesto así. ¿Cómo vas, Milo, con tu figura? Pues, más o menos. Bien, bien, bien. Ya casi terminas. Ya acabé, ya acabé. Ya acabaste. Espera, pero esa pieza... ¿Esta no va? Ah, sí. La cola. Ahora sí ya acabaste. La cola, ahora sí ya acabaste. Bien. Ahora, ahora sí... Ponme otro. Tu figura, ¿va? Te tocó... ...la del número... ...cuatro, que es la figura de un caballo. Ah, el caballo. El caballo. Y ya acabaste. Ya terminé. No, le voy a ver la forma de murciélago. A ver, ¿cuál es la forma de murciélago? A ver, ¿cuál es la salida? Mira. Ahí está. ¿Le voy a ver la forma de murciélago? Yo no. La última figura para mí. Ok. Saca el papelito. Es... Recuerden, amigos, pueden descargar las plantillas del Tangram en nuestras redes sociales. Ok, ok. Cep Televisión. Ok. Es el... Camello. ¿Dónde dice? ¿Aquí? Camello. El camello. El nueve. Me tocó hacer un... Yo aquí me apuro, yo aquí me apuro. Camello. Con premisa. Ya acabé. Ya acabaste. Muy bien. Dos. Es un pez. Ay, pues el pez, el pez, el pez. Y ya terminé. Igual, ya acabamos. Ya acabamos. Empate. Empate. Fue un empate. Sí, fue un empate. Hola, amigos. Yo soy Adi. El día de hoy les voy a contar un dato curioso. ¿Sabían qué? Las selvas en México se localizan en Chiapas, Oaxaca, Tabasco, entre otros estados. Las selvas en México se localizan en Chiapas. No hay consuming. Inmite. Y yo voy a contar con... Gracias por ver el video.